A ver, mi hijita, ¿quiere decir que voy a votar por el toro? Claro, abue. ¿Y así va a decir la boleta? No, abuelo, va a decir Héctor González Curiel. Por eso, Héctor González el torito. Ándale. ¿Y así va a decir la boleta? No, abuelito, va a decir Héctor González Curiel. Por eso, el toro. Ay, abuelito. Con la fuerza de la gente, Héctor González, presidente municipal. ¿Y así va a decir la boleta?